¡Suscríbete! 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 Yo te conozco, mulata, morena, me conozco desde niña Yo te conozco, morena, mulata, me conozco, mulata, me Tranquila, nena, yo te conozco Niña, 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 niña You know, you know, First City, that's right Por mi madre, yo soy familia, de Sammy Sosa o Roberto Clemente Por todos los palos que estoy dando, Maki, Rani, Yaga You know, First City, that's right Looney, Tooney, Noriega You know, you know, First City, check it out, roll style